El Pate Chucho, el Pate Chucho, ahí viene el Pate Chucho, el Pate Chucho, el Pate Chucho, a mí me dice... ¿Qué agarraste? Un cuatro ojos. Mira, con hondilla le pegaste, va. Yo nunca los he visto, los cuatro ojos. Pero qué pulso tener, brother. Señor, quiero ver cómo es el cuatro ojos. ¡Uy, está vivo! Se le llama cuatro ojos, y si lo he hecho al agua, ¿se me va? ¿Ya está golpeado, va? ¿Dale la mano? Yo quiero ver. Fíjense que estos son bien saltarines. Estos cuatro ojos, miren. Bien curiosos cómo son. Ahí lo pueden ustedes observar. Demostrarme de nuevo cómo lo hiciste. Con la hondilla. O sea, para... Para que vean estos... Y mira, y estos... Mira. Son azules, tienen una franja azul, miren. Y andan cabalitos a la orilla, ¿verdad? Sí. Miren. Estos sí son bien ariscos, va. No se agarran ni con el anzuelo. Sí se agarran, pero tienes que saber cómo. Va, entonces lo que... Y lástima que no grabé... Es que... Jonathan... Con la hondilla... Dispara... Hacia el río, ¿verdad? No, ahorita ya es. Vamos a ver. ¿A dónde lo dejo este? Ahí, ahí, ahí. Ahí entra la bolsa, donde están los símbolos. Aquí lo va a dejar. Tal vez no. Fíjense que... El cuatro ojos es un... Pescado súper, súper arisco. Y Jonathan con la... Con la hondilla... Le tiró y le pegó. Y cabal, salto del cuatro ojos, ahí. Con el trasmayo sí caen, va. No. No caen. No. Son muy rápidos. ¿Ven a ver, pues? Dale. No. Dale. Me caí. Dale. Dale. Donde? jajajajaj los 4 a los ojos a de veras y híjole o sea que hasta los casos si este sí cabal fulminante pero eso demuestra la puntería que tenés y lo que pasa es que estoy un 10 una técnica que yo sí pero quiero ver cómo mire una manera primero mejor soltar el cómo se llama en el pie allá ya estuvo bueno cuál es este bueno este es el derecho fíjate que eso lo vi en un canal de de televisión de cable que cuando te vas hundiendo lo mejor es sacar el pie y dejar el zapato no 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 o sea irte en horizontal esto está horrible pero vieron el pulso que tiene jonathan con con la ondilla eso no es para todo público miren este hermoso árbol sí pero solo yo creo que ella es el agro sola bueno hoy ha sido un día de pesca por lo menos cuatro ojos llevamos dos un bagre y una que una tilapia así que no ha ido mal la jornada y ya probamos el pulso que tiene Jonathan con con la ondilla ey te dije que íbamos a probar el pulso con una un envase pero es mejor con pescado ya veo que es eso carnada de cuatro el cuatro o lo va a poder como carnada ah bueno y aquí en el río debes de experimentar de todas maneras ok vamos a estirarlo de nuevo el mío nada pero bien miren amigos hemos pescado normalmente allá donde saca los cangrejos Jonathan en otros videos hoy estamos río abajo todavía va a jalarla de nuevo ahí viene si ahí viene mirá ahí viene pues si si la basura yo lo sé que la basura viene allí algunas veces la basura cuando topa hace como una falsa pique un falso pique que no pero ya se lo llevó al pescado entonces significa que si está picando va si que son plateadas las plateadas son pequeñas y no tan fácilmente así como la que cayó adentro si bueno si contamos la plateada ya llevamos cinco si pero acuérdate que los pequeños no se cuentan ahí está ya la cagada entonces hacemos que onda hacemos la sopa o no bueno yo creo que con las tortillas yo con las tortillas me quedo porque el amor así solo sin sin nada un huevito nos hubiera servido y cebollita pero igual así toca que sobrevivir miren de tanto andar corretiendo por acá así tenemos pero si ya es nuestra sede de pesca aquí porque no ha bajado mucho el trillo porque aquí hubiera una isla allá mira y si asamos si asamos unos elotes si se puede ah va ok pues si yo digo si va miren saben que las bravasuras que se hacen algunas veces vamos lo básico cuando hay hambre hay que ser elote que cruza el cierre no asadito brother pero acordate que que es indio es indio lo único que no hay sal no hay sal lo que no hay es limón oye man pero es que en la regla no traje limón pero a la próxima son cosas que vamos a ir en el checklist y hay gente allá arriba que mira el zacate como viene ah si bueno miren mira ya no hay un 4 porque no le tiras ya viste ya viste mira cerca anda huyendo viene el zacate allá va no pero ahorita pero si osea esa es una seña donde hay actividad río arriba se nota que andan cortando quizás zacate verdad anda gente pescando sacando los cangrejos igual que yo si o si no con el dólar que andan se los compramos con el dólar que andan se los compramos a quien ah si nos aparece el dueño no se quien es el dueño no yo te digo no yo te digo eh el zacate el zacate te dio un falso va si ahi viene ahi viene mira si ya lo vi ahi viene mira pero una gran bolsa trabada en el anzuel pero te comieron la carnada esta aquí está y la otra está picando ahí mira si anda agarralo dale así que bueno seguimos la tiraste por otro lado de veras que allá hey crees que haya algunos para asar no yo digo ah si bueno eso no se hace verdad pero la hambre la hambre canija pero si uno uno nada más uno así que ahí si ven el video el señor dueño disculpenos oiga disculpenos pero y le vamos a compensar con algo si lo logramos ver más adelante pero hoy si nos va a salvar una eloteada una eloteada así que yo estaba pensando en eso una vez me acuerdo hay quienes de ustedes no han pasado por veces por la calle y han hueviado elote verdad y peor que por costalada no por cinco y no yo solo con uno suficiente me entiendes y mira la ley del monte sabes cuáles son cinco es una mano una mano y puedes echarte la bolsa pero si ya te echas la costalada entera tienes derecho a chicharrón lo básico lo básico no si de ver allí que vamos a comer porque la verdad ya está haciendo hambrita este es el queso con riquezón y el francés los últimos dos panes solo dos pero ya hay agua para que hagamos azucarada si no hombre sabes que fresco de de guayaba o no lo básico fresco de guayaba azúcar guayaba agua va fresco de guayaba vasos ay la piche pues sí allá va a un lado pues sí algún depósito para no no broma no de veras ya salió fresco de guayaba así que vamos a ver porque no lo comenzamos a hacer el fresco de guayaba ya pero hacerlo vos porque yo tengo chuca a las manos bueno eso sí yo me voy a levantar y sí 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 vamos a hacer el fresco de guayaba en el siguiente video jamás se me olvida lo que mi abuela decía cada vez que salía que algo a mí un día me pasaría yo le contestaba que en la calle me llama y que a un patichucho querida abuelita nada le pasaba el patichucho el patichucho un patichucho